Aleja, yo quisiera ser joven por siempre. ¿Ah, sí? ¿Sabe qué? Yo voy a ser muy honesto aquí. Hay cosas que a mí me preocupan. Por ejemplo, cuando me río, ya me veo muy arrugado. Pata gallina. Sí. Y lo otro es que me preocupa mucho las líneas del cuello. ¿Ah, sí? Sí, ese es mi lado femenino. Me preocupa ese tipo de cosas. Pues a mí no me preocupa que aquí se me marque que no sé qué, que no sé cuál cantidad de cosas, pero sí es un tema que muchas personas están tratando de hacer sus grandes esfuerzos por no envejecer. Por ejemplo, ¿usted qué hace? ¿Usted se echa cremitas de noche? Claro, yo me cuido mucho la piel. Sí, sí, sí. Todas las noches fijo la cremita. Todas las noches me desmaquillo, me pongo cuanto me injurje encuentro. No mentiras, en una dermatóloga que me ha recomendado productos especiales para mi piel. Pero ¿sabes qué? Hay un producto que no le puede faltar ni a hombres ni a mujeres y es el protector solar. Ahí sí, me aculpa. ¿Vos usas protector solar con los días? Me aculpa, me aculpa. ¿Deberías empezar con eso? Deberíamos empezar por ahí. Aunque me dieron de regalo, yo no sé qué mensaje me estaban mandando por ahí, voy a decir la marca, me dieron una crema Pons. Y yo dije, ¿qué me habrá querido decir? ¿Qué te estás envejeciendo? Pero hay algo que se llama, oiga, mírenme este nombre tan técnico, Ingeniería Celular para el Antienvejecimiento. Celular. Pero Ingeniería, Ingeniería Celular para el Antienvejecimiento. Para eso invitamos obviamente al doctor Juan Camilo Martínez que nos cuente eso, ¿qué hace? ¿Me sirve a mí? ¿Yo puedo tener ingeniería en mi casa? ¿Cómo funciona eso, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Hola Aleja y Alejo, ¿cómo están? Bien, excelente. Muchas gracias. Muy ávidos de entender, ¿cómo es esto de qué? Ingeniería celular. Sí, claro, Ingeniería celular son unos nuevos conceptos, unas nuevas tecnologías en los que estamos trabajando ahora en Medellín. Lo que pasa es que en nuestro cuerpo tenemos unas células especiales que se llaman células madre. Las células madre son capaces de regenerar cierto tipo de tejido. Sí, sí, sí. Y dentro de esas células tenemos unas que se llaman células mesenquimales. ¿Cómo se llaman? Mesenquimales. Un nombre muy rimbombante porque lo que hacen en nuestro cuerpo es apoyar procesos de regeneración. Todas las tenemos en nuestro cuerpo, las tenemos en nuestra grasa, las tenemos en la médula ósea, las tenemos hasta en los ojos, en los diferentes tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros vamos envejeciendo, recibimos sol, hay un montón de factores adicionales, esas células también se van perdiendo en nuestro cuerpo o se van como apagando, se van como durmiendo. Esas células, de hecho, cuando tenemos una lesión, cuando nos aporriamos, por ejemplo, son las que empiezan a actuar en nuestro cuerpo para ayudar a regenerar esos tejidos que tenemos ahí. En ese orden de ideas, lo que nosotros hemos desarrollado en estas alternativas es la posibilidad de utilizar esas células, tus propias células, ayudarlas a crecer en el laboratorio, activarlas para después poderlas utilizar. En aplicaciones estéticas, como en las líneas que me estabas contando, verse muchísimo más joven, más radiante para la pérdida del cabello, por ejemplo, pero en otras indicaciones adicionales, por ejemplo, en enfermedades osteoarticulares, como artrosis de rodilla, lesiones de los tendones, lesiones de ligamento y similares. Pero, ¿cómo es el proceso, Doc? A mí me sacan sangre y ahí están las células. ¿Cómo es ese proceso de sacar, trabajar y volver a poner? Hay diferentes formas. Una de ellas, y la que más nosotros utilizamos, es a partir de grasa. Tu grasa... Ah, no, yo ahí sí, aquí sí estoy... Como una liposucción. Puedo donar, puedo donar mucha. Como una mini lipo. 40, 50 mililitros de grasa, una cantidad muy pequeña. De ahí, de esta podemos sacar esas células mesenquimales, porque esa grasa es rica en este tipo de células. ¿Quién diría que en la grasa está el poder de la regeneración? Y uno yendo al gimnasio matando la grasa. Estamos matando las células mesenquimales. Y uno matando... Y uno matando... Se dieron adelante, vea, chicharrón al soco, porque eso es lo que me van a dar. Ya, tampoco, tampoco. Y esta grasa, ¿la aplican en diferentes zonas del cuerpo? ¿Cómo funciona eso? No, lo que va a esta grasa es que va a nuestro laboratorio. Y en el laboratorio aislamos las células mesenquimales de esa grasa. Porque en esa grasa va a haber las células propias de la grasa que se llaman adipocitos, que son las que guardan la grasa como tal. Y hay otras células adicionales, pero guardamos esas células mesenquimales. ¿Cómo lo hacemos? Por unos procesos en el laboratorio en el que utilizamos diferentes métodos, centrifugamos las muestras, aislamos ese tipo de células, las ponemos a crecer en unos medios de cultivo especiales, que es como jardinería, versión terapia celular, y las ponemos a crecer. Cuando hay unos números suficientes y ya están activadas, las podemos utilizar en este tipo de aplicaciones. Me encanta. Pero mira que muchas veces las mujeres, sobre todo, tenemos miedo, o yo no sé si todas las mujeres, pero a mí me da un poco de miedo hacerme ese tipo de intervenciones en la cara porque me da susto quedar como Madonna, y no Madonna. Como Dory Parton. Sí, sí, Madonna. Sí se le fue la mano, en serio. Un poquito. ¿Este tipo de tratamientos logran ese efecto o son más sutiles, no son tan invasivos? ¿Cómo funcionan? Por un lado, son unos efectos más sutiles y más naturales porque lo que estamos utilizando es tu propia biología, tus propias células, tu propio potencial de regeneración. Entonces, conforme las inyectamos, las aplicamos en el lugar, lo que van a hacer es que van a decir a las células, otras células que están ahí, como, hey, mijo, póngase a trabajar, póngase a trabajar, empiece a secretar y a crear colágeno o empiece a formar todos estos factores que hacen parte de esas regiones de la piel que son supremamente importantes y que en últimas esa falta es lo que se traduce en las arrugas, en los defectos, en un montón de defectos que vamos a tener en la piel y que en últimas se convierte en el envejecimiento. Oíste, Doc, pero basado en tu experiencia, ¿qué le pasó a Madonna con toda la plata que tiene, todos los asesores que tiene y yo creo que se le fue la manito ahí como con la cirugía? Ay, sí, se le fue un poco en la mano. Pues no sabe, no responde. No sabe, no responde. No usó células madre. No, pero sabe que yo sí le quería preguntar porque he escuchado yo que Medellín realmente a nivel mundial es un referente en el tema del tratamiento de las células madres. ¿Por qué lo sé? Porque muchos famosos que conozco, entre ellos, Steve, que era este muchacho de yacas que hace pirueta y una cantidad de cosas, vino a Medellín, se tomó fotos con varias personas y han sido varios los famosos que han venido aquí calladitos, no como muy rimbombante, pero por ahí no falta el que le tome la fotico y vienen a hacerse tratamientos con células madres. ¿Es Medellín un punto, así como somos la capital del reggaetón, también estamos convirtiéndonos la capital del tratamiento de la estética y de las madres? Medellín es una ciudad innovadora y en ese orden de innovación hay diferentes apuestas desde las investigaciones científicas, desde los médicos, desde la industria farmacéutica para tener este tipo de alternativas, esas alternativas no existen en muchísimas partes, somos referente mundial, pero es porque hemos sido capaces de crear ese ecosistema, de tener compañías como estas que producimos este tipo de terapias para poderlas utilizar y vienen muchos extranjeros, muchos deportistas de alto rendimiento, muchas personas de alto nivel que se han querido realizar este tipo de terapias y que las tienen disponibles para poderlas utilizar justamente porque las tenemos en ese momento. Doctor, ya nos dijiste que estos tratamientos funcionan para el tema de las arrugas, por ejemplo, que es algo que nos preocupa a muchos, no envejecer tan rápido, vernos más jóvenes, pero eso también funcionaría, por ejemplo, para tener los labios más carnosos como Angelina Jolie o no sirve para rellenar como tal. No, no sirven para rellenar como tal, lo que nos van a ayudar es a regenerar. Regenerar, importante, volver a tiempos atrás, básicamente, utilizar tus células para que esa matriz en la que está compuesta la piel sea lo más parecida a la matriz que tiene que estar en ese momento. Doc, pero en ese orden de ideas, ¿a qué edad se debería comenzar ese tipo de tratamientos? Porque es que yo tengo una amiga por ahí que no voy a decir quién es, pero es muy joven y la veo ya con muchas ganas de hacerse muchísimas cosas. ¿A qué edad se debería no empezar? ¿Por qué te ríes? ¿A qué edad se debería no empezar a hacer ese tipo de cosas? Porque hay mucha gente muy joven que está muy obsesionada con el tema de... ¡Ay, que la primera rubita! El Botox lo recomiendan desde los 25 años. Oiga, a mí me parece eso el colmo, 25 años, no. Es difícil decirlo porque obviamente va a depender de cada paciente y de las características particulares que vaya a tener. Por ejemplo, el foto, envejecimiento, la cantidad de luz solar que ha recibido es supremamente importante en esos procesos, pero adicionalmente a esto, puede ser crítico y supremamente importante las preferencias que esa persona vaya a tener. Entonces, hemos tenido pacientes muy jóvenes, pero también pacientes un poco, pues, de mayor edad que acceden a este tipo de tratamientos como tal. Buenísimo. Doctor, además hay un evento muy importante en la ciudad y es el Congreso Mundial de Medicina Estética y usted va a participar en este, ¿cierto? Sí. Cuéntanos de qué se trata esto. Cuéntenos el chisme completo de qué se trata y usted de qué va a hablar también. Sí. Medellín es un referente en este tipo de tecnologías y este año en la onceada versión del Congreso Mundial de Medicina Estética vamos a presentar todos los avances en terapia celular para aplicaciones estéticas. Este es un congreso muy grande que esta es la onceada versión y se ha vuelto a escoger a Medellín justamente porque es la capital de la innovación y en la capital de este tipo de intervenciones donde vamos a estar más de 90 expositores en diferentes áreas, tanto en áreas biológicas, áreas clínicas, dermatología, cirugía plástica, entre otros para poder hablar de medicina estética y el foco de este año es ingeniería celular porque esto no es el futuro, es el presente. Es el presente. Maxi, ¿y cómo va a ser tu intervención? Una intervención corta en la que vamos a hablar de las células, qué son, para qué sirven, cómo las podemos aplicar y qué efectos podemos esperar en nuestros pacientes. Este es un congreso exclusivo para médicos para que ellos se puedan formar en este tipo de intervenciones como tal. Doctor, ¿por qué hay personas que envejecen más rápido que otras? Yo sé que es una pregunta muy abierta y usted puede darnos una cátedra completa, pero es que a mí me impresiona ver, de los cuerpos de los demás nadie se habla, pero a mí me impresiona ver a Amparo Grisales y a Margarita Rosa de Francisco, que son muy contemporáneas, pero Amparo parece de 50 y Margarita sí parece de más añitos. Porque no se ha hecho terapia celular. Sí, sí, será por eso. Puede ser, pero en verdad hay muchos factores que están relacionados con el envejecimiento, dentro de ellos la cantidad de luz solar o de rayos solares que has recibido, por eso es súper importante lo que te decía Alejo de utilizar protector solar. El protector solar es crítico, súper importante para ese tipo de cosas. Incluso si uno no sale de la casa, por ejemplo Alejo, la luz de este set todos los días puede causar efectos muy negativos en tu piel. O sea, estas luces me pueden volver más viejo. Incluso la luz del celular, ¿cierto doctor? Principalmente las luces UV son las más importantes en esos procesos de envejecimiento. Ajá, ok, bueno, ¿y cuáles son las UV? No, no, yo quiero saber todo, yo no quiero comentar que la luz ultravioleta es la luz ultravioleta que no es visible, pero que está ahí. Si nosotros nos pusiéramos unas gafas especiales podríamos ver esa luz ultravioleta. Ajá, por eso es que a mí me dicen tanto que cuando salga en la moto yo, pero porque si voy con casco y no sé qué, pero que también se aplique uno de la tisola y esas cositas. Todos los días agradan. Pero entonces la gente que se mantiene en la playa, que van y están desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la playa, almuerzan y a las 2 y 45 vuelven hasta las 6 de la tarde, esa gente tiene que bañarse entonces en un antisolar o cómo es la cosa ahí. O usar terapia celular después. O usar terapia o ir precisamente al congreso. Venga, ¿dónde encontramos más información? ¿Dónde se puede escribir la gente si es que hay inscripciones? ¿Cómo funciona toda esa logística? El congreso es exclusivo para médicos, por un lado. Los médicos que estén interesados en participar en este congreso pueden buscarnos en las redes sociales del congreso o en la página web del congreso que es AMWC. AMWC. Es el Anti-Age Medicine World Congress. Ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar toda la información descrita. ¿Cuándo es el congreso? La próxima semana, 17, 18 y 19 de octubre. Y vienen personas de afuera, supongo, porque si usted nos decía que Medellín es como el lugar, el epicentro de este tipo de investigaciones, pues supongo que mucha persona de afuera vendrá, ¿no? Muchísimos. De hecho, me atrevería a decir que son más los referentes extranjeros que referentes locales en los que van a participar. Obviamente, la conferencia que el doctor va a dar va a ser muy importante, pero también hay otros conferencistas invitados. ¿Sabes ya quiénes van a venir? Sí, en la página web del congreso hay múltiples conferencistas en los que podemos encontrar la biografía de ellos. Va a haber muchos otros enfocados en áreas de cirugía plástica y reconstructiva, otros expertos globales en áreas de dermatología que trabajan muchísimo en ese tipo de actividades. Pues qué bueno este congreso y qué bueno que Medellín se esté convirtiendo una vez más en ese lugar de investigación. Nos agrada muchísimo a los que no sabemos nada de ese tipo de ciencias saber que somos ese epicentro, ese lugar donde se están desarrollando ese tipo de cosas. Yo sí había escuchado porque, como te decía, Alejita, hay muchas personas muy famosas que sigo y que han venido a Medellín que se toman una foto aquí en el Parque del Poblado y cuando la gente le pregunta ¿qué haces en Colombia? Dicen, no, estoy haciéndome un tratamiento de células madres, qué bueno por Medellín y qué bueno por todos ustedes. Doctor, bienvenido y aquí pues siempre lo esperamos para que nos cuente más cositas. Muchas gracias, Aleja y Alejo. Gracias por compartir que no es tanta información. Ya sabe Aleja que todavía usted tiene tiempecito antes de empezar a hacerse sus retoquitos. Mi Botox. Retoquitos. Bueno, está bien. Está a esto, Doc. El día que venga un invitado aquí a decir venga, es que yo pongo botox ella de una fin. Allá va y se pone en directo. Ay, yo da. Ay, sí, sí, sí. No, no, o mejor la terapia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a tomar gratis. Doctor, muchas gracias. Doctor, muchas gracias.